¿Cómo es posible que Cintia Viteri, siendo autora intelectual, confesa de una intrusión en un aeropuerto internacional y que amenaza con volverlo a hacer, haya salido desvinculada del caso gracias a una decisión que tomó la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez? ¿Cómo se vio eso desde Miami? ¿Una locura? Eso es una locura. ¿Tú te imaginas al alcalde de Nueva York poniendo camionetas del municipio o de la alcaldía de Nueva York y bloqueando el John F. Kennedy? No, pues aguantando directamente. Eso es terrorismo. ¿Cintia Viteri es terrorista? Exactamente. Eso lo deberían decidir las autoridades, pero ella confesa. Ese quizás es... ¿Tú te imaginas a un arroz verde con un correa que diga, sí, yo lo hice y lo volvería a hacer? Claro. ¿Te imaginas a una...? Pero es distinto, en la pandemia estábamos todos locos, píscalo. Vos también habrás hecho huevadas en la pandemia.